Yo creo que iniciamos por hacer un análisis detallado de cuál era la situación, cuáles podían haber sido las causas, aparejado de una investigación profunda de qué es lo que había podido producir esta situación, y todo ello acompañado de un programa de llegar a los medios, llegar a los líderes de opinión con una información veraz y oportuna. Comenzamos por ser transparentes, por profesar la transmisión, la búsqueda de la verdad y por transmitir el compromiso con la integridad. Un nuevo directorio, un nuevo equipo gerencial, un nuevo comité de riesgos, y esto creo que comenzó a calar en la ciudadanía, y tratamos de lograr que se distinga entre empresa y personas. La empresa son 32.000 trabajadores, 99.9 peruanos, que promueven el desarrollo de este país. Que pudiese, que no se ha confirmado y no se ha demostrado, que hubiese un acto delictuoso cometido por algún funcionario de la empresa, es el funcionario y no los 32.000 trabajadores. Nos tomará un tiempo adicional todavía el poder recuperar el momentum, no solamente ya reputacional, sino de la actividad económica. El Perú también no tiene una gran actividad hoy día de desarrollo de nuevos proyectos que haga que una empresa como Graña tenga grandes negocios. Y eso también no solamente depende de Graña, sino depende del país. La compañía está en un proceso de franca mejoría y tiene un futuro promisorio con la cantidad de proyectos mineros, por ejemplo, que tiene el Perú. Y no solamente el Perú, en Chile. Estamos, hemos recibido ya dos, tres encargos en diferentes minas chilenas y estamos participando en otras licitaciones, lo cual va a permitir que Graña vuelva a tener un nivel de actividad, de construcción, aparte de las obras de infraestructura que a través de concesiones administra. La compañía históricamente tiene hoy 85 años. Es una empresa que ha estado, digamos, atiende principalmente a obras del sector privado.